Hola amigos, te saluda Antonio Chamorro de Palmira Vienes Raíces, esta es una oferta muy especial hoy, este mes de marzo, mes de verano, una casa que está ubicada en Indirí en la parte noroeste de la ciudad, es un lugar donde le dicen el camino de los Brenes, este es un lugar donde Indirí va creciendo para el oeste de la ciudad, es una casita que tiene dos cuartos, su sala, cocina, comedor, verdad, está bien construida esta propiedad con cantera y con bloque, es de estructura reforzada, el techo de estructura metálica, tiene cerámica, las puertas son de madera junto con la verja, verdad, las ventanas son de aluminio, podemos ver la casita muy reforzada y muy buen precio, estamos rematándola, está en un precio excelente, tu me puedes llamar ya sabes al 25 22 22 35 extensión 102 al 88 93 34 54 el whatsapp, te espero tu llamar amigo.